Un cigarrillo ¿Qué simplemente parece cuando cualquiera distante Un cigarrillo te ofrece un poco insignificante? Cuando te ahoga el dolor, en todo momento amargo Será tu amigo mejor el consuelo de un cigarro Un cigarrillo, un cigarrillo Que en poca cosa es intitulio Un hombre desesperado en su ciudad se pensó Y por milagros sencillos fumando se le pasó Y la vida le salvó el humo de un cigarrillo Un cigarrillo, un cigarrillo Un cigarrillo, un cigarrillo, un cigarrillo, un cigarrillo Un cigarrillo Gracias por ver el video.